8 de la mañana con un minuto de este lunes 21 de octubre y es tiempo de estar informados con el despertador en un lunes que amanecimos en toda la costa sur del país con aguaceros, lluvias provocadas por una vaguada, no están directamente relacionadas con el huracán Oscar que está sobre Guantánamo en Cuba, pero de acuerdo con Indomed, aquí en el gran Santo Domingo, las lluvias continuarán durante la tarde, al igual que en el Cibao, a donde se extenderán durante el día. Muy buenos días tengan todos, bienvenidos a El Despertador, los saludamos, Ezequiel Avio López y Esteban Delgado. Esteban, muy buenos días. Saludos Ezequiel, saludos a los amables televidentes de El Despertador, gracias por estar con nosotros en este lunes que contamos a 21 de octubre y mañana 22 se inicia el proceso de renovación del Marvete, derecho de circulación de los vehículos en la República Dominicana por parte de la Dirección General de Impuestos Internos como cada año. Hasta el 31 de enero, los vehículos con más de 5 años de fabricación pagarán 1.500 pesos y los de menos de 5 años 3.000 pesos. No se va a duplicar esa tarifa como estaba establecida en la propuesta de reforma fiscal porque como sabemos ya el presidente Luis Abinader decidió retirar esta propuesta hasta nuevo aviso. Así que ya lo saben, vayan juntando los chelitos, 8 pesos diarios. Si juntan 8 pesos diarios de aquí a 3 meses, ya tendrán el dinero para poder pagar el Marvete y así no tienen que quejarse a última hora. Lo importante es que no ocurra como todos los años, se llega el 31 de enero y la gente no ha pagado y se hacen largas filas. Si comiencen desde ahora, el día de mañana comienza este proceso que es indispensable, por supuesto, y que no se vayan extendiendo, vayan aplazándolo y como ocurre tradicionalmente que el día 31 de enero pidan que haya un periodo. Una prórroga. Una prórroga. Y por lo, como tú ya mencionaste, el tema de la semana, la noticia del día fue que el presidente de la República en un discurso brevísimo de 6 minutos el sábado anunció que ante esta ola de objeciones en contra de su proyecto de reforma fiscal, como la llamó de modernización tributaria, lo retiraría del Congreso. Pero no dijo si iba a convocar a un diálogo para que se haga un nuevo, se diseñe un nuevo proyecto. De este tema vamos a hablar más adelante, que es de hecho lo más importante que hemos tenido y que tendremos durante estos próximos días. Y mientras nos vamos con nuestra compañera Ana Paula González, que ya tiene el resumen informativo con las noticias más sobresalientes del fin de semana. Ana Paula, buenos días. El presidente Abinader anunció su decisión de retirar la propuesta de reforma fiscal del Congreso Nacional, que había generado expectativas en diversos sectores del país, indicando que la democracia no es un monólogo y que ha escuchado el ritmo colectivo de la inconformidad y la negatividad y entiende que la puesta en práctica del proyecto de modernización de ley fiscal no cuenta con el consenso necesario para su legalidad. El PLD escogió a los nuevos miembros del Comité Central en 183 plazas a nivel nacional de una propuesta de 553 candidatos y candidatas. Las elecciones se realizaron el domingo en 237 mesas de votaciones distribuidas en el territorio nacional desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, mediante el sistema de votación manual con boletas y padrones impresos. Con la meta de que cada año sea el mayor manifiesto de aceptación y seguridad, llenos de alegría, cientos de ciudadanos volvieron a reunirse en la temporada del cariño con Quiereme Como Soy. Bueno, pues ya nos lo dijo ahí Ana Paula, este tema de la reforma fiscal, que no fue una sorpresa. Ya el viernes, por la tarde, comenzaron a surgir las versiones de que el presidente de la República hablaría a la nación durante el fin de semana. Incluso se especuló que podría ser el domingo. Sin embargo, hasta el viernes de la noche la presidencia de la República no lo había confirmado. Y esto ocurre después de una larga semana en la que, por un lado, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió entre lunes y martes a representantes de los principales gremios comerciales, económicos y laborales del país para conocer sus propuestas. Por otro lado, el presidente, él mismo se reunió con algunos sectores, por ejemplo, como veíamos en pantalla, como representantes de la comunidad evangélica, quienes también le estaban pidiendo que se mantengan las exenciones que hay para esas iglesias. Y por otro lado, el jueves, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados celebró vistas públicas muy concurridas a la que asistieron representantes de la cúpula empresarial de todas las asociaciones económicas del país, así como profesores, trabajadores, amas de casa, todos los sectores de la vida nacional. Bueno, gran parte de los sectores de la vida nacional estuvieron representados ahí, dando sus versiones, sus objeciones y críticas a este proyecto de reforma fiscal. Y finalmente, el presidente de la República dijo que al escuchar este clamor y el malestar que había generado su propuesta, la retiraría del Congreso. Lo cual, obviamente, nos hace pensar, a mí personalmente, que da una sensación de improvisación. Ese proyecto pudo haber sido discutido por técnicos del Poder Ejecutivo, pero debió haberlo discutido con todos los sectores antes de presentarlo al Congreso. Bueno, hay varios elementos y varias lecturas que se pueden dar a esta decisión del presidente Luis Abinader. En efecto, nosotros habíamos dicho el viernes, en la mañana, aquí en El Espectador, que el presidente haría bien si retiraba este proyecto de reforma y lo sometía a un proceso de diálogo, que fue lo que debió hacerse antes, como manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en el Consejo Económico y Social, que se ha tornado infuncional porque Toribio no ha dado pie con bola en el Consejo Económico y Social. Ahí hay que buscarse a alguien que tenga no solo la capacidad de escuchar, sino también la capacidad de consensuar y de tomar o de proponer, porque la verdad es que el Consejo Económico y Social ha sido prácticamente infuncional en los últimos cuatro años, lamentablemente. Pero lo que manda la ley es que ahí es donde debe discutirse un pacto fiscal y decíamos que el presidente haría bien en retirar el proyecto y qué bueno que lo hizo el pasado sábado, pero no anunció si lo iba a someter a un proceso de diálogo previo para que con el consenso se llegara a una propuesta final. Y digo esto porque todos coinciden, todos los que se manifestaron en contra del proyecto de reforma tributaria al mismo tiempo coincidían que es necesaria la reforma. Lo que pasa es que la que se presentó estaba incluso hasta más redactada, entre otras cosas, pero aparte de eso se enfocaba mucho en lo que tiene que ver con los que están en la formalidad y no los que están en la informalidad. Entonces, por un lado, está bien que haya retirado el proyecto, pero por otro lado es bueno que el presidente reflexione sobre la necesidad de cumplir con el mandato legal, de llevar eso a un consenso, a un diálogo, y que de ahí surja una propuesta de pacto fiscal, no así de reforma tributaria como el que ha surgido. Otros aspectos a tomar en cuenta, Ezequiel, que pudieron motivar ese retiro, es el hecho de que el Partido Revolucionario Moderno era el que iba a aprobar ese proyecto. Y en términos políticos eso era difícil. Es decir, el jueves cuando se produjo la reunión del presidente con varios representantes de varios sectores, incluyendo los de la Iglesia Evangélica, ahí también participó Alfredo Pacheco, que fue mandado a llamar por el presidente Luis Abinader, el presidente de la Cámara de Diputados. Y hay versiones que dan cuenta de que el presidente Pacheco le dijo al presidente Abinader, mire, presidente, los compañeros del PRM no están en la actitud de aprobar eso. Entonces, los compañeros del PRM refirándose a los legisladores del PRM, que independientemente de que sea una iniciativa del gobierno o del PRM, pues ellos como tales representantes de sus partidos en sus demarcaciones, pues no estaban en la disposición de aprobar algo que pudiera restarle votos en sus respectivas demarcaciones. Y lo otro es también, Ezequiel, que hay que tomar en cuenta, la principal iniciativa personal, más que política, más que institucional, del presidente Luis Abinader en esta gestión que se inicia, su segunda gestión, es la reforma de la Constitución. Y se logró la reforma de la Constitución, se aprobó la reforma constitucional y eso pasó sin pena ni gloria. Nadie le hizo caso. El proyecto de reforma fiscal opacó por completo la iniciativa de la reforma constitucional. Y seguro el presidente se quedó pensando, wow, mira, mi iniciativa principal, lo que yo quería mostrar como un gran logro, yo mismo la opaqué al presentar también en un proyecto indeseable para la población como fue el proyecto de reforma tributaria. Y fíjense que no ha tenido ningún tipo de cobertura, ni de promoción, ni de exaltación, esa reforma constitucional que el presidente Luis Abinader propuso y motivó tanto en procura de verse como una persona desprendida de las ambiciones del poder. Eso se opacó por un proyecto que él mismo sometió que fue el de la reforma fiscal. Por lo tanto, ese retiro tiene componentes sociales, pero también tiene componentes políticos. Y qué bueno que lo hizo así, ojalá que se retome, pero por el camino correcto, el camino del consenso, del diálogo para una propuesta efectiva de un pacto fiscal como manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en este discurso brevísimo que dio el sábado por la noche. Quiero decirle que su mensaje ha llegado hasta mis oídos. Escuchamos sus inquietudes, sus reservas, sus preocupaciones. He sentido el pulso de la nación en cada rincón, en cada conversación, en cada espacio donde su voz ha resonado. Y entiendo que la propuesta de ley de modernización fiscal no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada. Como presidente, siempre he sido fiel al principio de que en una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo. Estoy procediendo entonces a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal de la agenda del Congreso Nacional. Buenas noches, pueblo dominicano. Pues, Esteban, quedan muchas preguntas. La pregunta principal es ¿y ahora qué? ¿Qué pasa después de que el presidente de la República retire este proyecto del Congreso? ¿Qué pasa con todas estas presentaciones que hicieron los diferentes gremios, sectores que estuvieron participando en las vistas públicas? De algo debería de servir. Ya había dicho Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que reunirían todo este conjunto de propuestas, de demandas y de objeciones al proyecto para presentárselo al Poder Ejecutivo para que pudiese rediseñar la pieza? Pero ahora, cuando lo retiran, el presidente no especificó qué es lo que pasará a partir de ahora. Si convocarán nuevamente a todos los sectores que estuvieron participando en las vistas públicas para que den su opinión y en conjunto se diseñe una reforma fiscal integral y de consenso o simplemente la retira, se limpia las manos, se dice, bueno, yo lo intenté en mi gobierno y la gente no quiso. Porque recordemos que este proyecto de reforma fiscal, entre otras cosas, buscaba recaudar alrededor de 122 mil millones de pesos que de acuerdo con el Estado son necesarios para no depender del financiamiento y del financiamiento externo e interno. Entonces, la pregunta es qué pasará a partir de ahora en lo que le resta de esta nueva administración. ¿Intentará nuevamente reunirse con todos los sectores para impulsar un nuevo proyecto de reforma fiscal o simplemente dirá, bueno, yo lo intenté, era una decisión política importante, como no quisieron, se la dejo al próximo gobierno. Aunque de todas maneras él va a tener que hacer un sometimiento y llevar una señal al mercado internacional. Al mercado internacional, sobre una intención de una reforma tributaria y lo digo así porque el principal objetivo de esta reforma, más que recaudar dinero, más que aumentar entonces el gasto, era el de mejorar nuestra calificación de riesgo país en el ámbito internacional a los fines de abaratar el costo de los financiamientos que tomamos en el mercado internacional, lo que se conoce como el grado de inversión de la República Dominicana. Entonces, ese proyecto de reforma tributaria era una señal a las calificadoras internacionales para que nos bajen la calificación, para evitar que nos, perdón, para que nos mejoren la calificación y para evitar que nos bajen la calificación, que nos afecten la calificación internacional, tenemos que enviar una señal a los inversionistas y esas firmas calificadoras y esa señal tiene que ser la de someter nuevamente ese proyecto pero ya someterlo de una manera más adecuada y menos conflictiva en términos internos porque también tú tienes otra cosa, tú puedes llevar una buena señal internacional con un proyecto de reforma pero si eso te genera protesta social entonces también se te afecta la calificación, o sea tú tienes que tener un equilibrio Tiene que ser integral pero también tiene que ser de consenso tampoco puede ser si bien como ellos decían la redactaron muy bien lo decían algunos de los técnicos del gobierno era una reforma muy moderna sí pero que estaba lacerando terriblemente que podría lacerar a la economía de cada una de las familias de este país así que verdaderamente tienen que buscar una alternativa que ayude fomente el ahorro fomente el crecimiento fomente la creación de empleos y también fomente una mejor calidad de vida además de que por supuesto también aumente la recaudación lo cual es es complejo pero por eso están los técnicos por eso están los economistas en el país para que comiencen a diseñar y no simplemente el poder ejecutivo emita un documento que envía el congreso y que reúne todas las objeciones por parte de la sociedad vamos a escuchar algunas de las reacciones inmediatas que tuvimos en el día de ayer de economistas del PLD por ejemplo de la oposición que de inmediato reaccionaron algunos saludando la decisión del presidente a otros diciendo ustedes lo dije eso lo tenías que retirar porque no funcionaba vamos a escucharlo de un pueblo que no resistía que lo pusieran a pagar una factura de una fiesta en la que no participó el presidente no tenía otro camino que no fuera a retirarlo se puede llevar se puede llevar el consejo económico y social para que tenga ahí ya un diálogo amplio y se construye un consenso y entonces se puede someter esto iba a producir el quiebre del sector turístico pero fundamentalmente iba a producir una situación de hambruna en toda la república dominicana que se ha criticado primero es la calidad del gasto el despilfarro que tiene el gobierno en otras áreas que no son prioritarias para la economía ni para el bienestar de la sociedad entendemos que la formalidad de las empresas debe estar incluida como un eje principal dentro de lo que es una reforma tributaria o una modernización tributaria me llamó la atención de como hace unos meses les rendí el dinero y de repente era debido a muerte esta reforma desde el principio decíamos esta reforma es innecesaria y no trae ningún beneficio a los dominicanos y ahí está lo tuvo que retirar ¿por qué? porque era innecesaria pensamos que lo más prudente es que en el futuro se pueda establecer y presentar un proyecto de mayor consenso ahora así como decíamos Ezequiel que no fue oportuno o no fue estratégico por el gobierno presentar la reforma tributaria en el momento en que se estaba conociendo la reforma constitucional porque se le opacó al presidente ese logro de la reforma constitucional así también si fue oportuno por el gobierno hacer el anuncio este del retiro de la reforma fiscal el sábado en la noche porque se opacó por completo la actividad que tenía ayer domingo el partido de la liberación dominicana donde fue elegido los miembros de su comité central fíjate que hoy día si no hubiera sido por la reforma tributaria también todos los titulares de los periódicos serían la actividad del PLD y eso ni siquiera salió los titulares de la mayoría de los periódicos nadie le hizo caso porque todo el mundo les prestó atención a lo que ciertamente es del interés de los ciudadanos que es el tema este del retiro de la reforma fiscal que nos iba a afectar a todos señores a todos nos iba a afectar claro sin ninguna excepción todos hubiésemos sido afectados por este proyecto pero además hay que recordar que no es la primera vez que hay un intento de reforma fiscal cuando comenzó la administración en el año 2021 se rumoró y es lo que ocurre yo sigo sin entender las estrategias de comunicación de esta administración porque así como enviaron ese proyecto ya muy elaborado muy complejo al congreso sin haber consensuado con nadie después de meses de que se habló de la necesidad de que se enviaría un proyecto de reforma fiscal hace tres años se rumoró porque nunca se presentó un proyecto como tal y después de rumores y de objeciones que habían ante estas filtraciones de información el presidente de la república dijo que no que no habría ningún aumento de impuestos quizás a muchos ya se les ha olvidado aquel momento pero es reiterado lo que ocurre en esta administración que suelten algunas informaciones y después de que se genera el revuelo que se generan objeciones en la opinión pública entonces el presidente sale y dice no, no, no espérense yo no lo voy a hacer a veces da la impresión de que es intencional como para aparecer como un salvador yo creo que en esta ocasión se les pasó un poco la mano si era la intención y por el otro lado también termina perjudicándolo porque un proyecto tan importante pero también tan importante para la economía y tan complejo no puede ser simplemente enviarlo al congreso sin haber consultado a nadie eso te digo que fue un asunto de procedimiento es un asunto de procedimiento y la ley lo dice claro la ley 1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo lo dice claro cuál es el procedimiento para alcanzar un pacto fiscal que es lo deseable si el presidente o el gobierno lo hubiera hecho de esa forma entonces no habría hoy día más que una discusión en torno a propuestas porque todo el mundo reconoce repito todos reconocemos que es necesaria una reforma tributaria y como se presentó en el 2021 que es la que tú mencionas que fue un parche fiscal igual que ahora una especie de parche tributario como se presentó en el 2021 ya mentalmente la sociedad estaba preparada para eso ahora si habría de presentarse nuevamente no podía hacer lo mismo que se hizo en el 21 o lo mismo que se hizo en el 2012 que fue un parche tributario sino una propuesta de reforma fiscal integral y eso había que hacerlo con base en el consenso previo en el escenario repito del Consejo Económico y Social que lamentablemente a ese consejo hay que reestructurarlo hay que reestructurarlo porque no ha no ha dado muchos resultados en términos de que la cabeza que tiene actualmente es una cabeza bastante bastante con bastante capacidad en términos intelectuales pero no con bastante capacidad en términos de de lograr aglutinar consensos que es lo que se necesita ahí en el Consejo Económico y Social y luego entonces una propuesta consensuada pasaría al Congreso Nacional eso es lo que manda la ley y eso es lo que debería hacer este gobernante o cualquier otro gobernante a respeto y así se evitaría este tipo de ruidos innecesarios para los especialistas en negociación por ejemplo una de las técnicas que a veces se utilizan es cuando se comienzan estas mesas de negociaciones soltar una idea loca que pareciera que no va a rendir ningún fruto para que la contraparte responda con una propuesta que los ayude a mediar yo en algún momento pensé la idea loca de enviar al extremo máximo su proyecto de reforma fiscal con la meta por supuesto de que la contraparte es decir la sociedad entera presente propuestas concretas y a partir de ahí comenzar a negociar no sé si esa fue la estrategia y si a partir de ahora comenzar de esta manera y otros que la están pasando muy mal son los cubanos porque les llegó el fin de semana el huracán Oscar que originalmente tenía categoría 1 ya se degradó por suerte está sobre Guantánamo pero durante 3 días ya se ha prolongado el apagón nacional como tú decías hace un momento en la pausa comercial en muchos lugares de Cuba nunca tienen electricidad pero en La Habana sí y ahora en La Habana tampoco tienen luz ya por tercer día consecutivo se teman actos vandálicos y por supuesto el gobierno cubano culpa a todo esto de el embargo porque no pueden importar combustibles para generar electricidad así están ellos muy lamentablemente espero que se pueda encontrar una solución o ayuda internacional por supuesto para que puedan empezar a generar electricidad y por otro lado antes de irnos a la pausa comercial quisiera saludar a Narda Mejía a Jesús B y a Yadi Sánchez que fueron los primeros en enviarnos saludos a través de nuestro chat en vivo por YouTube muchas gracias a ellos tres y a todos los que se están uniendo a esta conversación nosotros nos vamos a hablar la primera pausa comercial ustedes en sus casas por favor no se vayan volvemos en 3 minutos termina el proceso de entrevistas a los aspirantes a la junta central que se han asustrado aquí la junta central que se han asustado que se han asustado